¿Qué pasa si en este momento comenzara a temblar o a incendiarse este lugar? ¿Para dónde correríamos? La respuesta es la misma en muchos de los bares de la ciudad. Las salidas de emergencia en la mayoría de los casos no existen. Este edificio, localizado en la avenida Juárez número 30, tiene seis pisos dedicados a la fiesta. No cuenta con salidas de emergencia y en algunos de los bares no piden IFE a la entrada. Los menores de edad son bienvenidos. Si ocurriera una contingencia, los jóvenes de 13 bares intentarían salir por la única escalera que lleva a la calle. Este, como muchos otros, todas las noches de los fines de semana, comete violaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. La noche aún no termina y en Madero número 20, en el segundo piso, se ubica San Marzano Bar. Esta noche nos sirve el aire acondicionado y del techo caen gotas de agua al piso. Todo el salón está mojado y resbaladizo. Unas 500 personas bailan encima del lodo que se mezcla con cerveza. Junto al San Marzano hay dos bares más con el mismo aforo. Tres pisos más arriba, otros dos. Unos 2.000 jóvenes suben y bajan por dos escaleras eléctricas diseñadas para una sola persona. Muy lejos del centro de la ciudad, en Los Reyes La Paz, una decena de bares y antros reciben a los nocturnos de los alrededores. Aquí se divierte gente de Iztapalapa, Santa Marta, Catitla, Los Reyes La Paz y colonias cercanas. Por la noche el público es variado. En las tardes de viernes hasta estos bares llegan menores de edad a las tardeadas y llenan sitios de tres y dos pisos. Como estos, la ciudad está llena de sitios con aforos grandes que solo marcan su salida de emergencia, con señalamientos de ruta de evacuación que te llevan a la misma puerta, por las que se entra y sale sin importar si adentro hay mil jóvenes de Los Reyes La Paz o 500 de La Condesa. Con información de Cintia Sánchez e imágenes de Yadín Xolalpa y Tania Guerrero, El Universal Televisión.